Si, ¿Cuál es tu nombre mi amor? Agua de Río Ay mi amor, tú no le puedes dar la oportunidad a otra persona para que gane Que otro día tú ganas Persona es para mí mi amor Ay...ay... Ay no me he ganado mucho ya Bueno, te voy, te voy a aportar una amiga Dale, pasale a mi Para el premio de agua Aló Hola mi amor, ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Grace Flores Grace Flores Ajá, número de cédula, nena 8 Ajá 4-2 Dale, mi amor, pues te esperamos a que vengas a buscar tu premio Chao Fíjate que aquí somos Somos buenos, somos buenos Exacto ¿Cuánto nos quedan, Marilu y casa? Dos premios gracias a nuestros amigos de Rusty Cool Y por supuesto de ArrobaBest2013 Y esto siempre viene con premios, me encanta Regalale el toxito armado Re malo, loco Tu vuelta nada más pendiente para reventar Oye, 390-06-36, línea de cabina Por mientras que nos llama otro ganador Oye, pero es que estamos más pelados que Costa Rica Hola Bien Buenas tardes, le hablan a Rosy y la gordita de Swing ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto flow? La gordita de Swing De un amigo que se llama Sacha Dice que le gusta el flow de la gordita de Swing ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Rafa González Rafa González Ajá, ¿Número de cédula? ¿Cómo le dicen? ¿8? Ajá Tirri ¿500? 94 Bueno, tenemos a otro por acá que se llama Tirri ¿Tirri? ¿Qué es que te presentes más Tirri? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero el te voy a llevar para la playa Y eso es día y noche surfeando Te va a usar como la tabla ¡No! Oye, gracias a Rosa, un abrazo Dale, por ahí te presentamos a Tirri Felicidades a Rosa que se ganó entonces el segundo premio Nos falta un premio gracias a nuestros amigos de Rusticool 390-0636 Máxima, buenas tardes Hello Hola Hola ¿Qué? ¿Hola? Mercedes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mercedes? Bien Qué bueno ¿Mercedes qué? Martínez Martínez, ¿Número de cédula? 4 Ay, eres chiricana, madre 4 ¿Qué tienes, madre? 100 765 ¿Qué? 10765 ¿Pero yo saben que tienen? ¿Qué edad tienen, qué edad tienen, amiga? 4 765 765 Ajá 255 255 No tiene nada de malo que esa es chiricana Tiene algo bueno Exacto, claro, bravo ¡Algún chirica! ¡Ay, qué cosa se ríe! ¿Sabes que mi novio es 4 más 4? ¡Avite! 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 Así que bueno, gente Y bueno, para... Nos falta todavía hablar con nuestro amigo Abdel Abdel Que nos iba a hablar unos consejos también Pero Abdel, tú Economizar un poquito Y también eso forma parte de proteger la ecología Y... Y el mar y todo lo que queremos para poder utilizarlo Ah, sí, porque estos chicos son bien ecológicos Ellos recogen cojitas Ellos traen sus accesorios rusticul Ellos cuidan las playas Ellos no ensucian Más les vale Que no anden teniendo labor Abdel, es difícil, es difícil ahorrar en casa Es complicado Mira, a decir verdad es bien sencillo Ahorita mismo estás viendo que el... Por ejemplo, lo que es la Secretaría de Energía Está lanzando la ley URE Lo que busca es implementar el ahorro energético a nivel nacional Y están dando todos estos beneficios Que si brindan aranceles más bajos A introducción de productos eficientes como los inverters Claro Para que la gente tenga mejor acceso a todos estos equipos Pero ligado con esto va una... Una tarea que es bien importante Y creo que es lo que hacemos todos juntos Antes hablábamos del respeto Se trata de formar una cultura Y es esa cultura que debemos crear en la sociedad Y también viene ligada a una cultura de ahorro energético Así que básicamente por ahí es donde hemos enfocado el tema Y lo que buscamos siempre, como les mencioné Es educar al consumidor Es a través de estas estrategias Imagínate Estados Unidos habla de reducir sus emisiones de gas Efecto invernadero Alrededor de un 30% al 2020 Estamos hablando de un 30% Y es un número que honestamente es bastante grande Y está muy lejos Es algo que lo podemos lograr hoy ya Solamente a base de educación Todos sabemos que hoy en día la información es poder Exacto El que tiene información en su mano Tiene la capacidad de hacer lo que quiera Claro Y pasa a ser algo como lo que hacemos en nuestra casa Me gusta hacerle siempre preguntas sencillas a las personas Pero cosas como que Algunos de ustedes Boris, ¿Cuánto está consumiendo tu casa en este momento? Bueno, si te digo la verdad no sé Eso es lo interesante del asunto Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Ni le metemos cabeza Es solamente ir y pagar Exacto Ir y pagar Nadie sabe Nadie sabe Pero cuando viene la factura Todo el mundo la quiere ver Saca el sobrecito así como Sobrecito del agua Y cuánto es el golpe Y cuánto es la sorpresa Eso es lo interesante La factura no tiene por qué ser una sorpresa Debemos estar nosotros en control de la factura Y no ella en control de nuestros gastos Entonces, básicamente lo que hacemos es que también Instalamos un pequeño monitor de energía Que lo que hace es que está monitoreando en tiempo real Cuanto es el consumo de la casa De manera tal que si vas saliendo de tu casa Yo te puedo decir así sencillo Antes de venir para acá Cuando salí de mi casa Mi casa está conectada a la nevera Que tiene un consumo de alrededor de 4 centavos Más el router, el internet Son medio centavo, medio centavo Son 5 centavos ¿Diarios? 5 centavos por hora Tú eres medidor electrónico de centavos por hora Profesional Vamos a tener que hacer eso Eso ayuda bastante Entonces, esa cosa De ponerle una bolsita de sal Arriba al medidor Y eso sí ¡Somos alianterías! El imán El imán El imán Una bolsita ¿Uno te la sabe amarillo? Una bolsita de sal Una bolsita de sal Con arroz Con arroz La gente La gente La radiación ¡Qué brujada! El sodio La gente ni sabe La gente La gente hace la gente del gueto Sí, tú sabes Eso lo viven en Atac Puro Atac Sí, sí, sí Una valiantería Esa es una de tantas Pero 5 centavos por hora es billete 5 centavos Para que tengas una ida Eso es billete Estamos hablando de 35 dólares al mes Entonces ya tú sabes Con la nevera ¿Cuánta gente no le pasa Que cuando te vas para el trabajo Sales rápido de tu casa Y cuando llegan la noche Es verdad En verdad Yo pago bastante de luz Bueno, por eso ves que los ejecutivos de Unión Penosa se compran su Audi y su vaina ¿Cuánto pago de luz? 500 Yo pago como 120 de luz Bastante Totalmente Somos esclavos Punto En mi caso hay más que le dicen MacGyver Ese me ayuda bastante para que sepa El número Yo quiero abrir un paréntesis Yo quiero abrir un paréntesis Para mandar un saludo muy especial A Reinaldo Dávila hasta Venezuela Dice bea y hermosa mujer Saludos un colega locutor Y periodista de Venezuela Que estás de Venezuela En sintonía de conexión de Máxima Así que saludos para él Y también saludos especiales a Johanna Castillo Dice deben bloquear el número De De Rubén Dice no seas mala Johanna No seas mala Johanna No seas malita Johanna Igual nosotros queremos a Rubén Sí A Rubén Ríos lo queremos Él está siempre con nosotros Así es Así que bueno Así que bueno, no sé qué consejito puedes darle Sí, cuáles son los tips Los tips Estábamos hablando de los mitos Él mencionó lo de la bolsita de sal Hay mucha gente que hoy en día sale de su casa Y todavía ve los famosos LEDs En todo lo que son los equipos Ajá La televisión Claro Y mucha gente hoy en día todavía se pregunta ¿Qué tanto consumo representa eso? Imagínate un equipo de centro de entretenimiento Tú puedes encontrar de entre dos a cuatro centavos Y una vez más tienen los 30 dólares Ahora me pregunto cuánta gente tiene en su casa un centro de entretenimiento Casi nadie Todo el mundo habla de dos, tres, cuatro, uno por cuarto Exacto Entonces básicamente es esa dinámica En la que también hemos entonces introducido otro elemento Que es básicamente una regleta que tú programas Y ella se apaga Yo trabajo de ocho a cinco Ella corta la energía a las ocho A las cinco o el olvidado Es decir cuando tú llegas a tu casa Es un timer Que regula el control del consumo Está cool Así que de esa manera cortas toda esa energía que no estás utilizando Está cool Está cool Lo que pasa es que la gente se engaña La gente se engaña De cuando Ah ok, tengo el reproductor apagado Pero queda esa lucecita ahí prendida Igual si Ahí hay algo funcionando Ahí está Ahí hay una programación A veces hay un reloj funcionando Ahí Siempre hay algo internamente que está No lo apagas No lo estás usando Pero la lucecita esa que está ahí La cuestión está en stand-by No es que está apagado Exacto Así es Gracias a Dios bueno Hemos tenido buena iniciativa por parte de la Secretaría de Energía Ahora estamos trabajando también junto con la Universidad Tecnológica Y la Secretaría de Energía Porque ahora van a venir varios temas Que van a ser los que son los administradores energéticos Y los auditores energéticos Son las personas que se van a encargar De fiscalizar que todas las entidades lleven un control adecuado de la energía Y evitar y eliminar todo lo que son escapes de energía Qué bueno Qué bueno, me agrada mucho Bueno se nos va el tiempo Lastimosamente el tiempo es rápido Si llegamos tarde Así es culpa de nosotros Me gustaría que si puedes venir la otra semana para seguir hablando un poquito de esto Claro O de repente nos mande los tips también con los muchachos de la asociación Para hablar un poquito de eso y ayudar también a todos los oyentes Para que puedan ahorrar también Ok Super Listo Cualquier cosa nos pueden buscar por internet En Google En Climactiva El correo es ap.climactiva.com Pueden contactarnos Vale, perfecto Muchas gracias y bueno muchachos Saludos a la gente Esperemos que llegue más temprano el próximo martes Habla con Jacky Habla con Jacky Estamos en otro programa Viviendo el Tranque Recuerda que son dos programas Hacemos dos programas Antes de llegar Viviendo el Tranque